Otra vez Se puede tanto tiempo Oye, pero por lo menos el hierro aquí, ¿sabes? Esta vez Sí, esta vez me lo... Sí, sí, esta vez me pusieron el hierro en toda la cara Yo lo buscaba en la capa 5 que hacía el hierro en capa 5 La hormiga tiene la partida Hormiga carriendo partidas Y esto sí me gusta, vale, el hierro en las paredes La lápiz lazuli Todo, pues Aquí está el diamante Oveja tienes La 27 es el cubito, ¿verdad? Lo que veo es que un team está por aquí cerca ¡Hasta la mañana! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No te veo Ponme agua, ponme agua, ponme agua, ven Déjame los pego No nos veo No nos veo Ufff, pensé que se me dio que hacía esta mierda Selea, selea, selea 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 a ver a ver y la otra mira Le vi un afilado 3 tambien, un afilado 1 Si este es el Abroma Man En el verbo 4,000 euros Replace mas axial Okey No, 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 no. Seguramente es el que nos está encantado. Super atenté. Lo veo, lo veo. Sí, es el que nos está encantado. Creo que lo puedo matar porque lo tengo cerca. No llego, dice. ¿Murió? No, no, se murió. Tampoco tengo agua. ¿Dónde está? ¿Se cayó? No, no llego. Ay, se me duele. Perro, me salvó la caidita. Lo vi también cayendo. Agua, chamo, no tengo agua. ¿Ah? No, no tengo agua. ¡Suscríbete! Agarrale oro y las manzanas Eh, derecha, derecha ve un... vi corazones, creo No Aguara, derecha, corazón Vi como la broma de los corazones Me quedé quieto, me quedé quieto ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? No, pero no fallar las aguas Porque acabo de hacer Una mini agua, casi me cae como Abajo Cayo Hice un water drop Ah, se murió Robado No sé, no te veo, te perdí Voy, voy, voy Eh, tengo uno aquí Creo que me lleva a trampa Estoy echando conmigo Sí, va bien Tiene trampa, tiene trampa No lo dejes irse por la izquierda Coño, que malo soy No, no le doy un punto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!